Vamos a ver cómo se peina el Pepiz en la mañana y en la noche. Suave, suave. Suave, suave. Suave, Pepiz. Sí, mi vida. Suave. Eso. Alto. Alto. Perfecto. Suave, Pepiz. Ey, 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 Pepiz. Suave, me peina la mami. Eso. Suave, me peina la mami. Suave. Ey, no te estoy jalando. No te estoy jalando. No te estoy jalando. Mira, qué suave. Te voy a mandar a esos lugares donde los peinan así bien horriblísimo. A ver si ahí, a ver si ahí te pones tus moños. Suave, suave. Ey, mamá me va a dar un premio. Un premio. Premio, premio me va a dar la mami. Sí. Alto. Alto. Espérate, espérate, espérate. Parece que se le coloco. Suave. Ah, qué bonito se deja mi Pepiz. Mira nada más, cabeza de recién casado tienes. Mira, mira nada más los pelos. Suave. Suave, suave, amigo. Suave, suave. La mami me hace suave. Ey, ey. Calma, Pepiz. Ey, ey. No te luzcas. No te luzcas. Suave. Te voy a mandar ahí. Donde entregan al bebé, pero con las patas por delante. Ay, no es cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Pepino, Pepino. Ey, no te estoy haciendo fuego. Déjate. Alto. Alto, Pepiz. Alto, Pepiz. Suave, Pepiz. Te voy a dar un premio. Un premio. Un premio. Te va a dar la mami. Un premio. Sí. Un premio. Un premio. Ey, Pepino. Te estoy hablando, ¿eh? Alto. Te estoy hablando. Alto. Caramba, este. Caramba, este. Alto. Alto. Ya te voy a dar tu premio. ¡Ay! El premio. El premio que me va a dar la mami. Que sí me gusta mucho. Sí, mi vida. Sí, mi amor. Eso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lindo bebé! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza de seducidad! ¡Ah! Alto. Alto. Mira. ¿Ya viste? ¡Ay! ¡Qué palle! ¡Qué palle! ¡Qué palle! El bigote. El bigote. El bigote. ¡Ah! El pecho. ¡Ah! 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 El pecho. Del pecho al codo y del codo al pecho. Del pecho al codo y del codo al pecho. Eso. Abajo. Abajo. Vean qué obediente es este. Abajo. Abajo. Eso. ¡Good boy! ¡Good boy! ¡Qué guapo! Ahora vamos a ir por tu premio. ¿Qué te parece? Que la panza te crece Y el que te la hizo, ¿dónde qué aparece? Adiós